¿Existe el alma? ¿El alma? Sí. ¿El alma de quién? Y una más, ¿cuál es el propósito de la vida? Simplemente haces estas preguntas muy grandes sin entender la importancia de la pregunta. Mira, cuando preguntas, ¿existe el alma? No estás hablando acerca de una materia académica. Estás preguntando, ¿cuál es la naturaleza de quién soy? O estás diciendo, no conozco una maldita cosa de mí, por favor dime. Sí, no es así. Preguntas esto con mucha facilidad, porque no ha sido tocado, por el dolor de la ignorancia, el dolor de no saber quién eres no te ha hecho pedazos. Y realmente te toca, que estás simplemente viviendo aquí, haciendo todo tipo de tonterías, sin conocer el ABC de quién eres. Debería ser muy doloroso, no es así. Este dolor aún no te ha tocado. Solo sueltas preguntas. No se ha hundido lo suficientemente profundo. Así que, a diario, debes recordártelo, al menos 10 minutos en la mañana. Solo mira qué idiota total eres. No sabes nada de ti mismo, pero estás ocupado con todo tipo de tonterías en tu vida. A diario, solo 10 minutos. Recuérdate a ti mismo, tan intensamente como te sea posible, tu ignorancia a ti mismo. Entonces, lentamente, el dolor se hundirá cuando se vuelve tan doloroso, que no lo puedes soportar. El saber no estará tan lejos. Es un momento. Si yo te digo, sí, tienes un alma. ¿Qué? ¿Podrás caminar mejor? ¿De qué te sirve el alma? ¿Le asignaron algún tipo de utilidad al alma? Estas dos son útiles. ¿Esa otra alma de la que hablan te sirve de algo? No sirve de nada. Así que no hables de ella. Y si te digo, está ahí, ¿qué es lo que te hace a ti? Si te digo, no, no existe, ¿qué te hace a ti? Nada, no es así. Lo único es que en la próxima cena a la que asistas, puedes entretener a la gente que te rodea hablando del alma. Pero en lo que respecta a tu existencia, nada cambia, no es así. Sí, nada en absoluto cambiará, no es así. Así que si estás haciendo esta pregunta, fundamentalmente estás preguntando, ¿qué soy yo? ¿Quién soy yo? Cuando estás aquí, ¿estás vivo? ¿Estás vivo? Cuando estás vivo, ¿cuál es la forma de saber quién eres? ¿No es realmente ridículo y demente que debas preguntarme, por favor, dime quién soy yo? Esto es como dos psiquiatras iban caminando por la playa de Koyalam un día. Uno de ellos miró al otro de arriba abajo y le dijo, tú pareces estar bien, ¿cómo estoy yo? Esto es justo así y no es así. Estás sentado aquí y estás vivo. Estás existiendo y me estás preguntando, ¿quién soy? ¿Qué soy? ¿Acaso no es ridículo? Muy ridículo. ¿No es así? Lo único es que la mayoría está contigo. Ese es el único consuelo que no te ha permitido conocer el dolor de la ignorancia. Tienes a una gran mayoría de gente alrededor tuyo que está en todos diciendo, sí, esta es la forma de ser. ¿Sí? Esto es lo único que te ha dado algún consuelo. Imagina que eres el único hombre del planeta que no sabe quién es. Todos los demás lo saben. ¿Sabes cómo sería esto para ti? ¿Sí? No sabes quién eres. Estás ocupado en el mundo. ¿Tiene algún sentido o suena una locura? ¿Mmm? Locura, ¿no es así? Pero el consuelo es que estás en un gran manicomio donde todos son como tú. Así que este es tu problema. Es que tu existencia misma en este momento es solo en comparación con algo más. No tienes existencia propia. Por favor, date cuenta. Ahora mismo, si no tienes algo que todos tienen, todos tienen nariz. Supón que no tuvieras nariz. De hecho, podrías respirar mejor, ¿sabes? Si te quitan la nariz, obtendrás 22% más de oxígeno. Estarás más saludable, todo será mejor. Pero, ¿sabes cuánto sufrirás? Porque todo el mundo tiene nariz. ¿Sí o no? O si obtienes algo extra que todos los demás no tienen, aún así sufrirás, ¿no es así? Supón que te creciera un cuerno. ¿Sabes cuál terrible sería? Pero si todos tuvieran un cuerno, entonces estaríamos puliéndolo y decorándolo y, ¿sabes? Tu existencia misma es en comparación. No hay existencia tuya. Todo es en comparación. Así que, con ese consuelo estás transcurriendo, sin el dolor de no saber. Sin conocer el dolor de no saber quién eres. Si tan solo ves que no sé nada acerca de mí mismo, te saldrán las lágrimas. Si comienzas a romperte en pedazos, el saber no estará lejos. Es muy sencillo. Es muy sencillo porque, después de todo, tú quieres conocer lo que hay dentro de ti, ¿no es así? ¿Puede lo que está dentro de ti y serte negado por algo o alguien? ¿Necesitas un pasaporte para ir adentro? ¿O necesitas una visa? ¿Para dirigirte hacia adentro y conocer lo que hay en tu interior, necesitas el permiso de alguien? ¿O puede alguien detenerte? ¿Puede alguna autoridad en el mundo detenerte? No. Entonces, ¿quién te está deteniendo? ¿Quién podría estarte deteniendo? Solo tú mismo. Nadie más que tú. Nadie más tiene la capacidad de detenerte, ¿no es así? Así que, ¿por qué te estás deteniendo? Simplemente porque has hecho toda tu existencia fuera de ti. Tu existencia misma es solo en comparación con alguien. Porque esto te ha sucedido simplemente porque la naturaleza misma de los órganos de los sentidos es así. Porque tu experiencia en la vida se limita a la percepción de los sentidos. Esa es la razón por la que estás existiendo en comparación con alguien, no por ti mismo. Porque los órganos de los sentidos no son así. Si toco esto, esto se siente frío para mí. Esto se siente frío para mí, no por la forma en que la barra de metal es. Simplemente por cómo la temperatura de mi cuerpo está. Si disminuyo la temperatura corporal y lo toco, esto sería tibio para mí. ¿Sí? ¿Es así? Si bajara mi temperatura corporal a menos 70 grados y tocara esto, estaría el rojo vivo para mí. ¿No es así? Así que, tu vida, tu misma existencia, la básica de la vida, porque está limitada a la percepción de los sentidos, todo en comparación. Así que, tu misma experiencia ha llegado a ser en comparación. Si esto tiene que cambiar, las filosofías y enseñanzas no van a cambiar esta realidad fundamental. Si tu experiencia de vida trasciende la limitación de la percepción de los sentidos, de pronto todo es diferente. Cuando te iniciamos en Shambhavi, si te entregas al proceso, puedes fácilmente llevarte más allá de la percepción de los sentidos. Muchos de ustedes llegan a momentos donde ya no están dentro de la percepción de sus sentidos. Algo más empieza a suceder. Algo nuevo sucede. Tu mente es tal que conoces solo el miedo. Incluso, si entras al cielo, conocerás solo el miedo, porque es algo que solo conoces. Te has condicionado a ti misma de esa forma. Pero, si permites que suceda, verás que comenzarás a experimentar una dimensión que está más allá de la percepción de los sentidos. Solo cuando tu experiencia de vida se desplace más allá de la percepción de los sentidos, entonces tu experiencia de vida es absoluta, no en comparación con algo más. Entonces, tu experiencia de vida ha trascendido las limitaciones de lo físico. Entonces, has creado una atmósfera para saber quién diablos eres. Será mejor que sepas quién diablos eres. De lo contrario, cualquier cosa que hagas será inconsecuente. ¡Seisa mejor que sepas quién diablos eres. ¡Pues por ver el miedo a ser! ¡Seis mejor que sepas siquiera en la percepción de la percepción! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.